Es así, en el transcurso del día, bueno, fuimos vendiendo los números que nos quedaban y como les dijimos a toda la comunidad, hoy salía sí o sí. Así que bueno, acá estamos con la ganadora de la moto 110, salió favorecida con el número 571, Julia. Así que bueno, felices porque por fin se fue la moto como habíamos prometido. Julia, ¿hoy compraste el número o ya lo había comprado antes? No, yo lo había comprado para el sorteo anterior, pero bueno. ¿Ya venía comprando el numerito? Ya lo había comprado, había colaborado ya con el club y bueno, tuve la suerte hoy de ganármela y es una alegría grande, grandísima. ¿Vecina del club Unión? Sí, vecina de siempre, de toda la vida. ¿Hincha de Unión también? También, también. Ya tenemos banana 110, ¿qué hacemos? ¿La vendemos o la pausamos? No sé, vamos a pensarlo porque si es, es para una de mis hijas y si no, bueno, la venderé porque tienen ya una. Bueno, felicitaciones. Gracias, gracias. Cierro con Vanessa. Vanessa, esto es lo que se habían trazado ustedes de que sortean esa moto sí o sí que faltaba salir porque se había hecho un número y no había salido. Claro, había quedado vacante, así que bueno, hoy felices porque realmente el objetivo era que alguien lo ganara, así que bueno, objetivo cumplido. Así que bueno, felices, la verdad que muy conformes. Bueno, contame un poquito, ¿cómo se viene en cuanto al trabajo de Club Unión? ¿Qué trabajo están haciendo? ¿Hay demolición? ¿Qué se está haciendo? Sí, como vos viste el otro día, ya se empezó con la primera etapa del proyecto que había comentado, que es la demolición. Ya se sacaron todos los escombros, así que ahora seguimos por la segunda parte. Como dije anteriormente, también es un proyecto ambicioso, es un proyecto a largo plazo, pero bueno, vamos por buen camino. Vanessa, en cuanto a la liga, ¿qué novedades surgen? Las novedades, jugamos este fin de semana un partido suspendido contra las Grutas y después retomamos las actividades a partir del 5 de agosto. ¡Gracias!